Hola, soy Gina Ardy, la Mentora del Ser, y en este video te traigo la explicación de qué son las malas energías y cómo protegerte de ellas. Las malas energías están en todas partes. De hecho, primero voy a explicarte qué son las energías. Las energías son ese cuerpo que nos rodea constantemente pero que no vemos, y como no lo vemos, creemos que no existe. La energía es incluso más importante que la materia, que los pensamientos y las emociones, porque la energía es tan sensible y es tan poderosa que está moviendo todo, todo lo está moviendo, cuando constantemente mueve creaciones, obstáculos, vibraciones, expansiones, declinaciones. O sea, la energía es como un aliento divino que está por todos lados moviéndolo y construyéndolo todo. La vida misma se compone de pura energía. Todo tiene energía, o sea, es increíble. No te alcanzas a imaginar cosas, personas, animales, experiencias, enfermedades, todo, absolutamente todo tiene una energía. Podemos dividir las energías en positivas y en negativas. Unas personas las llamarían buenas y malas. También es correcto decirlo así. Entonces, como para que me vayas entendiendo que son las energías, supongamos cuando llegamos a un lugar y de repente hay algo en ese lugar que como que no me hallo, como que hay algo en ese lugar que tiene una energía rara, como que no sé qué es, pero quiero salir corriendo, no me siento en paz. Ese cuerpo energético, esa percepción es que hay una energía que no está muy buena y yo alcanzo a percibirla. O por ejemplo, con personas. A veces nos pasa que nos presentan una persona y no es que nos haya hecho nada negativo a esa persona, pero nosotros inmediatamente sentimos una energía que como que no vibramos con ella, como que no estamos en paz con ella y entonces sentimos como un rechazo por esta persona. Entonces, la energía definitivamente no la vemos, no la podemos tocar, pero la podemos percibir, la podemos intuir. Entonces, desde ahí es una ficha clave en el momento de relacionarte con las malas energías o con las energías negativas. Entonces, quiero hablarte específicamente de esto. ¿Qué son esas malas energías o esas energías negativas? Son aquellas energías que te perturban, que te agotan, que te cansan, que te bloquean, que no te dejan avanzar en la vida. Y estas energías pueden venir cubiertas de muchas maneras porque pueden provenir de personas que te envidian, pueden provenir de personas que te desean el mal, pueden venir de personas del pasado que quedaron con rencores, con rabias, con dolores, de pronto con personas a las que tú les ocasionaste algún daño de manera consciente o inconsciente y te tienen rabia, te tienen odio. Entonces, todas esas energías terminan por atacarte, por bloquearte y por estancar muchísimo tu vida. También esas energías provienen de tu propio interior, de tus propios pensamientos negativos, de tus propios sentimientos negativos, de tus sentimientos de rabia, ira, frustración, odios. Entonces, tú también, no solo es lo que viene de afuera, sino también lo que emana de mi interior, que está generando energías negativas en mí. Entonces, a veces hay personas que dicen, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué las cosas no me fluyen? Y es porque interiormente mantienen en tantas cosas negativas que están generando esas vibraciones. Porque es que un pensamiento negativo genera ondas negativas, una emoción negativa genera ondas negativas, un deseo o frustraciones o dolores, angustias generan ondas negativas, enfermedades generan ondas negativas. Entonces, a la final estamos llenos de malas energías, estamos rodeados de muy malas energías, así como estamos rodeados de muy buenas energías, también hay muchas malas energías. Y constantemente tenemos que limpiarnos de ellas, tenemos que aprender a protegernos de ellas y tenemos que emprender ese camino de purificación, porque cuando menos te das cuenta, estás muy cargado de esas energías negativas, estás muy cargado de esas vibraciones y terminas por contaminar todo en tu mundo. Hay muchas maneras, existen muchas maneras de que limpiemos esas energías. Por ejemplo, una de ellas es a través de la oración. La oración es muy poderosa y la oración nos ayuda a limpiar todo nuestro cuerpo energético. Por ejemplo, personas creyentes en Cristo pueden utilizar la sangre de Cristo para ser limpiados, para limpiar sus mentes, sus corazones, sus células, sus neuronas, porque es una energía muy poderosa que va a venir a limpiarte total y completamente. Existe otra oración que a mí me encanta, yo la enseño muchísimo, se llama la oración del círculo mágico y se las voy a enseñar. Dice así, Yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío, que me hace invisible e invencible ante cualquier energía, persona o circunstancia que intente entrar a perturbarlo. Tú lo haces tres veces con toda fe, con toda plena conciencia de que estás blindado, de que estás protegido y de que nada negativo te va a entrar. Incluso esa oración también la puedes hacer por otras personas, al igual que la oración con la sangre de Cristo, de una llamada sangre de Cristo, Límpiame, purifícame, libérame de cualquier envidia, brujería, estancamiento, odio, rencores, maldiciones, que vengan de otros hacia mí o que surjan de mi propio corazón hacia otros, limpia mi alma, limpia mis pensamientos. También puedes hacer esta oración del gran círculo mágico con otras personas. Por ejemplo, dices, yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor de, nombras a tu esposo, a tu hijo, que le hace invisible e invencible ante cualquier energía, persona o circunstancia que intente entrar a perturbarlo. Y así cualquier oración que tú sientas en tu corazón, por ejemplo con el manto de la Virgen María, si eres creyente de los ángeles, si eres creyente de alguna oración específica de protección, esto va a ser muy poderoso porque la oración siempre tiene un poder especial. La oración es esa intención entre tu corazón, entre tus decretos, entre tus creencias y esto va a tener un peso fundamental en el momento de limpiar y purificar tu energía. Un segundo tip que vamos a utilizar son los amuletos. Los amuletos también son muy poderosos en el momento de protegernos y eso tiene que ver otra vez con tus creencias y con tus pensamientos porque es como si el pensamiento o la creencia da un poder a ese amuleto para que puedas hacer esa acción. Por ejemplo, el hilo rojo de la cábala, donde me pongo un hilo rojo en la mano izquierda o en el pie izquierdo y hago una oración especial para estar protegido de cualquier energía negativa que intente entrar a perturbarme, que inmediatamente venga esa energía negativa, se rompa el hilo rojo para que yo sea protegido de cualquier energía negativa. O por ejemplo, si eres creyente de la cruz, entonces te pones una cruz y le das ese poder a esa cruz de protegerte de cualquier energía negativa o si eres creyente de la Virgen te pones una medalla de la Virgen o así sucesivamente, cualquier protección que tú sientas y le das ese poder especial a esto. Hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho el oro entonces se ponen algo de oro, una cadena de oro, unos aretes de oro, un anillo de oro y le doy el poder a ese metal a ese metal que tiene una energía altísima, una vibración super poderosa que me proteja de cualquier energía negativa de que no pueda entrar en mí ninguna energía negativa y también los amuletos son una extraordinaria herramienta. Por otro lado también vamos a tener el tercer tip, son los baños. Los baños son herramientas espectaculares porque son los elementales de la madre naturaleza y gracias a ese poder infinito podemos ser limpiados y bañados con toda esa energía para ser purificados de toda esa densidad y de toda esa energía negativa que a veces estamos cargando encima. Podemos limpiarnos nosotros mismos y también podemos limpiar nuestras casas para estar constantemente limpiando y renovando como todos los espacios y purificando toda la energía. Allí dentro de las limpiezas también es conveniente hacer movimientos. Por ejemplo, mover todos los muebles de tu casa es muy bueno porque cuando los muebles están en un mismo lugar por mucho tiempo la energía se estanca y es como que todo estuviera muy estancado. Se mueven los objetos, se mueve la energía, se renuevan los espacios. Lo mismo contigo, revisar qué hay que sacar, qué sale del clóset, peinarte diferente, darte la oportunidad de hacer ejercicio. O sea, generar cambios en ti también va a traer cosas muy positivas porque se genera una energía, hacer un arreglo en casa, hacer cambios, ponerme una meta de comprar algo nuevo, de poner un proyecto nuevo porque ahí también todo el tiempo se está moviendo la energía. Siempre es evitar que las cosas queden quietas, que las cosas estén estancadas, que nosotros mismos no tengamos ningún movimiento porque en sitios quietos, en pensamientos quietos, en sensaciones quietas toda la energía se estanca y es donde más hay casa para las energías negativas. Las energías negativas no tienen casa y no tienen hogar donde está el movimiento, donde estoy constantemente moviendo las cosas, moviendo de aquí para allá, moviéndome yo mismo, moviendo mis espacios, moviendo mis proyectos, siendo creativo. O sea, toda esta forma de empezar a moverme en cualquier ámbito o con cualquier herramienta va a generar buenas energías, buenas vibraciones. Entonces les estaba contando de los baños. Bañarte. Siempre vamos a utilizar baños de limpieza y baños de endulzamiento. Entonces dentro de los baños de limpieza vamos a tener que esos baños de limpieza tienen que ser plantas amargas o elementos amargos, como por ejemplo el vinagre blanco, la sal marina, la ruda, la estrancadera, el azufre. O sea, todos aquellos elementos, hay muchos, ustedes nomás en internet pueden buscar recetas diferentes de baños de limpieza donde van a encontrar un montón de posibilidades para limpiarse, pero siempre que me limpio tengo que endulzarme, tengo que energizarme. Entonces también vienen esos baños de energización donde uso elementales dulces, amorosos, como son las flores, el agua de arroz, los licores, donde puedo usar hierbabuena, menta, como albahaca, elementales mucho más dulces que nos permitan miel, que me permitan entrar en otro tipo de energía y elevar mi vibración. Esto es bien importante. Para las personas que quieran, yo trabajo hace más de 15 años preparando unos baños espectaculares que se llaman los baños vibracionales, y los baños vibracionales se dividen en cuatro grupos de baños porque hay unos que son los limpiadores, otros que son para el amor, otros que son para la abundancia y la prosperidad, y otros que son para resplandecer como un sol, para conectarnos con esa energía luminosa. A quienes estén interesados en conocer más información de estos baños vibracionales, me pueden escribir a mi WhatsApp, aquí abajo lo encuentran, para que yo con todo gusto les mando un audio, les mando la información de en qué se trata, cómo se utilizan y los precios y los costos, porque para que puedan hacerlo las personas que están en Colombia y las personas que están en otros países, también tengo una alternativa buenísima y es que les mando un audio para que preparen sus baños y les envío unos audios especializados para hacer los rituales, porque cada baño tiene que venir con un ritual, porque tengo que limpiarme, cortar cadenas, sacar energías negativas, pero tengo que abrirme al amor, sanarme autoestima, tengo que recibir la bendición de los ancestros para poder acceder a la abundancia y la prosperidad y tengo que reconectarme conmigo mismo para hacer ese sol resplandeciendo, entonces viene con unos audios especializados que te van a servir muchísimo para enrutarte, entonces la gente de Colombia puede acceder a comprar el producto directo, completo y en otros países les envío la receta a través de la cual pueden preparar otros baños que no son los mismos que yo preparo, pero también son muy buenos y adquirir los audios para poder hacer sus rituales completos. Bueno, entonces como íbamos hablando, las malas energías definitivamente no se pueden dejar avanzar, porque es como si no nos bañamos, nosotros aguantamos de pronto uno o dos días sin bañarnos, pero al tercer día ya hablemos súper mal, al cuarto día hablemos pésimo y así sucesivamente. Las malas energías pasan exactamente igual, si las dejamos que se hagan en un lugar o en un espacio o en nuestras vidas, ellas van echando raíces y cuando menos nos damos cuenta estamos llenos de una cantidad de energías negativas y es absolutamente importante y imprescindible que nos estemos renovando constantemente. La madre naturaleza también nos brinda los ríos, los mares, los bosques, estar en contacto con la naturaleza, caminar con los pies descalzos sobre el pasto también te ayuda a que contactes con esa energía tan positiva o por ejemplo cada mañana al despertarte y te vas a meter a la ducha, empiezas a visualizar que esa agua que te está cubriendo te está limpiando, se está llevando cualquier cosa negativa y esa misma agua te renueva, te sana, te nutre, te libera, te transforma. Entonces es muy importante que podamos estar observando estas malas energías, estas energías negativas y estar constantemente sanándolas, limpiándolas, transformándolas en nuestras vidas. Espero que te haya servido muchísimo estos tips y estas herramientas, te envío un gran abrazo, si te ha gustado este video, rico que me des tu like, que lo compartas con amigos, con familiares y si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales porque por allí estoy publicando siempre mucha información para tu crecimiento interior. Te envío abrazos y millones de bendiciones.